E-A-P-P-P-P E-A-P-P-P-P Y adoro que no mueras Tanto cuando vuelas Que antes nos avisa Antes de llegar Este mar del mar Que llegó del sol Es un caballo en mi pecho Es un infinito De que nunca he pasado Tengo más que nada Lo que me quedé en el sol Cúrame Repita, cúrame De ser lo que me atropella Desde que se fue Cúrame Lo que te acúrame Yo tengo un mar en el sol Cúrame Cúrame con el mamá Que sea otra vez Cúrame un amor Si te regalo conmigo Cúrame la gente Cúrame un sonido A la luz Solo es mal Cúrame un sonido 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 ¡Gracias!